¿Súperpoderes tú? Sí, yo tengo superpoderes. ¿Cuáles son? Mi primer superpoder es mirar a la chica a los ojos y decirle, hola mamacita, ¿cómo estás? Y la pongo alocadita, tú ya sabes. Ya sabes. ¿Y el segundo? El segundo superpoder, tirar el besito de la fuerza. Ya, todas esas manes las pone alocada. ¿Y el tercero y el tercero? El tercero, el tercero y último, así que me gustan las labias. Las labias, pónganse allá a la tumba, cualquier mamacita que se parezca por ahí.